Y así como el que no quiere la cosa, estamos en el episodio número 10. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente bella? ¿Cómo estáis, gente chusma? ¿Cómo estáis, amores míos? Gente preciosa. Es que no sé cómo llamaros porque estoy tan tremendamente agradecido. Inmensamente. Prometo estarte agradecido, que decía Rosendo, por el seguimiento, porque me acompañéis en este camino. Porque ya, bueno, habéis dejado de ser seguidores para ser acompañantes, pero según Cipri Quintas, habéis dejado de ser seguidores para ser sufridores. Porque me hice el otro día en una conversación, cuando tengas algo que resolver, te haces un directo y lo compartes. Y yo digo, es que no te das cuenta, querido, de que la máxima expresión de la palabra hacia afuera limpia y genera una energía de vacío interior que libera, que es absolutamente liberadora. Y así es como lo hago. Me libero a través del compartir y del comunicar, porque mi nombre es Ángel, que viene del griego y al parecer significa anunciador. Compartir, anunciar, conversar, entregar el mensaje que uno lleva dentro. Bueno, ¿qué tal estáis? Es el capítulo número 10 y vamos a hablar del amor. Ahora mismo estoy señalando el corazón que tengo detrás. Y digo esto porque hay personas que lo estáis escuchando en las plataformas habituales, en iVoox, en Spotify, etc. Y otra gente que lo estáis viendo ya en Jotubels. En Jotubels está muy bien, porque en YouTube, a mi gente dice YouTube, y me hace mucha gracia. YouTube lo podéis ver, además de escuchar. Si no me estáis viendo, pues os perdéis el look que llevo hoy, que es espectacular. Y así no digo nada, y el que quiera, pues que lo vea. Vamos a hablar del amor. ¿Por qué? Porque he levantado muchas ampollas. Hay ampollas, you are, con el tema del amor. Porque mi próxima propuesta teatral se titula El amor es una mierda. Y entonces, claro, la gente dice... Ha habido un comentario que me ha hecho mucha gracia, que ha dicho... Qué duro, qué duro, qué lástima. O que, ¿sabes? Como que... Digo, yo lo he puesto enseguida. No adivines ni supongas. Porque no sabes lo que hay detrás. No sabes lo que viene detrás. Pero hacemos un prejuicio. ¿Os acordáis del capítulo de juzgar? Que lo tenemos por ahí en los podcasts anteriores. Juzgar. Juzgamos enseguida. Y sobre todo, prejuzgamos. Que es como ocuparse y preocuparse, ¿no? Es algo que está en la antesala todavía. Y todo eso lo hacemos. Y todo eso lo hace la mente. La mente. Que la mente miente, ¿vale? Que la mente miente. Y la mente... Pues la mente usted haber dicho esas palabras. La mente usted haberlas pensado. Vamos a hablar del amor. Yo... Yo creo que el amor es una energía preciosa. Yo como autor del pequeño libro del amor... Que aquí lo tenéis. Se ha caído el otro. Se ha caído el de la felicidad. Ya se ha caído dos veces. El pequeño libro del amor, que lo tengo aquí. Como autor del pequeño libro del amor, he estudiado un poquejo. O sea, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que tengo alguna información. Y algún bagaje sobre el tema del amor. ¿Por qué le he puesto a la nueva edición del cabronólogo, que va a estar el próximo 20 de enero, en el Teatro Alfil de Madrid, y el 5 de febrero, en la cochera Cabaret de Málaga? ¿Por qué le he puesto el amor es una mierda? Pues porque detrás de todo eso hay una explicación científica. Y sobre todo hay una explicación verbal, artística y creativa. ¿Ok? ¿Por qué decimos que el amor puede ser bueno o puede ser malo? ¿Por qué decimos que una cosa puede ser buena o puede ser mala? Porque sabemos usarla o no sabemos usarla. Yo creo que el amor es el sistema operativo universal de la gente feliz. Es decir, la gente que es feliz es porque tiene bien ubicado el amor. O eso, o como dicen en el reel, normalmente son gentes drogadas. Que hay un reel que me encanta. Normalmente son gentes drogadas. Estás endrogado y a lo mejor te crees que esa felicidad y ese amor son naturales. Pero no es verdad. La gente que está feliz vive en amor. Y la gente que vive en amor está feliz. Entonces, ¿qué voy a proponer en este nuevo espectáculo? Tendrás que venir a verlo. Tendrás que venir a verlo. Y sobre todo tendrás que entender que no se puede juzgar ni prejuzgar a través de lo que tú piensas que eso va a ser. Me ha pasado ya varias veces, ¿no? Me ha pasado cuando puse cabronólogo también. Es que no me resonaba mucho porque no sé quién, no sé cuánto, tal cual. Pero vamos a ver. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes cómo soy? Confía. Trust. Confía, por favor. Confía. Hablar del amor es algo muy especial porque nos han vendido el amor siempre como el amor romántico. Que de ese es del que vamos a hablar en el cabronólogo. Y por eso voy a destripar el amor romántico para ver si de una puñetera vez dejamos de sufrir por amor romántico. ¿Qué nos han contado sobre el amor romántico? Muchas milongas. Y muchas milongas que tienen que ver con si amas a una persona, dejas de ser tú para morirte por ella. Error. Tú no dejas de ser tú nunca. Porque si dejas de ser tú, ¿ya quién está amando a esa persona? ¿Una imagen prefabricada de ti? ¿Una mentira de ti para ser para la otra persona? Cuando tú empiezas a conocer el significado del amor puede que lo conozcas a través de tus padres, ¿no? Como se querían o como no se querían. Entonces, si el ejemplo no te viene bien porque tus padres a lo mejor... Tu padre era un poquito machirulo o tenía micromachismos o todo lo contrario o era pusilánime o era tal... O sea, si no tenía bien ubicado él el amor tampoco, ¿qué amor te va a contar a ti? ¿De dónde recibimos la información? Es muy importante. Y me encanta porque cuando hago bromas hay gente que dice ¿Pero por qué no hablas en serio? Digo, porque entonces no sería yo. Ya sería otra versión de mí. Y yo hablar en serio depende. Pero en mi podcast hablo como me da la gana. Que cada uno en su casa vista como quiera. Y al que no le guste, que no mire. Y al que le pique, que se rasque. Con lo cual... Que me pierdo. I'm lost. Si el ejemplo que has tenido de amor no ha sido un ejemplo válido, potente, inmenso o incluso si ha sido así y te crees que va a ser igual en los dos casos estás equivocado o equivocada. ¿Cuál es el camino? El camino es el aprendizaje, el estudio. El camino es, de alguna manera, dilucidar y romper el patrón. El otro día leí una frase que decía que quien rompe el patrón familiar será odiado y será criticado porque está rompiendo la tradición de que las cosas sean como son. Pero es que tenemos que romper los patrones familiares. Porque tú, de un patrón familiar, puedes coger una parte positiva. Es decir, por ejemplo, voy a ir a mi caso. En mi caso, el amor que yo percibí era un amor bastante tóxic. ¿Por qué? Porque era un amor, primero, furtivo, luego, bastante manipulador y era como una cosa muy extraña. Entonces, mi historia familiar es muy rara. Hay quien la conoce y la sabe y yo la comparto. Porque mi madre se casó y tuvo cuatro hijos con un marido, estupendo, pero luego se enamoró de otra persona y me tuvo a mí. ¿Vale? Esto en el año 65 era un delito. Entonces, ¿qué tipo de amor es el que yo he aprendido? Yo he aprendido un amor en el que una persona se sentía abandonada, que era el padre de mis hermanos, al que yo considero mi padre también, se sentía abandonada y no hizo nada, intentó hacer lo posible, pero no hizo nada realmente, bueno, para él. No ya digo por recuperar, porque esto de recuperar a las personas también es una falacia, ¿no? Porque yo tengo que recuperar a alguien que se ha querido ir. Chacho, si te quieres ir, pues adiós. Ahí vas. El otro día me preguntaban, pero bueno, pero tú igual puedes intentar. Digo, ¿perdona? ¿Ejío me? No, mira, la persona que se va, bienvenida sea su despedida. Si alguien se quiere ir, no seré yo el que te diga ¡Ey, no te vayas! Porque tú te has querido ir. Tú has tomado la decisión de irte. Otra cosa es que quieras volver y yo te quiera escuchar. Eso es diferente. Pero si tú has decidido irte, es tu camino. No tengo yo que manipular, porque yo lo he hecho alguna vez para recuperar y al final es un error. Entonces, primero, esa persona, el padre de mis hermanos, no generó ninguna sabiduría especial ni tuvo las herramientas para construir algo en su propia vida como para ser feliz. Con lo cual, se puso en el lugar de la víctima. Y mi madre, con su nueva pareja, tampoco tuvieron una relación muy sana por las circunstancias, por las dificultades, por no saber tampoco, porque es que la gente no sabe. Si es que no sabemos. Si es que no sabemos vivir. Si es que no sabemos de qué va la vida. Si es que ahora, a nosotros, yo he empezado a conocer el sentido de la vida en los últimos 15 años, 16. ¿Cómo van a saberlo mis padres o tus padres? ¿Qué coño van a saber de la vida? No tenían ni puñetera idea, porque no había sabiduría en sus vidas. Lo que había era, había supervivencia. Entonces, no sabíamos nada de la vida. Entonces, ponte en tu lugar y di, ¿cómo fue el amor que yo percibí? ¿Cómo creo que es el amor? Amor romántico hablamos, ¿eh? Hoy estamos hablando aquí en el podcast de amor romántico. ¿Ok? ¿Cómo es el amor romántico? Pues el amor romántico que te contaban era bastante zafio, porque acordaros que en algunas historias de nuestro pasado, o sea, el amor romántico era la sumisión de la mujer al hombre. Por ejemplo, ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Cómo estamos? Esto era muy loco. O sea, que estaba permitido incluso, o sea, que tu marido, tú tenías que ser sumisa de tu marido y si tu marido te da un guantazo, te lo tenías que trabajar porque algo habrías hecho mal. O sea, perdona, sé qué tipo de amor es. ¿Qué tipo de amor es el que, quien bien te quiere te hará llorar? No, jamás en la vida. Quien bien te quiere no te hará llorar. Aunque hay una doble lectura de esto, quien bien te quiere te hará llorar en el sentido de que quien bien te quiere te dirá las cosas que no te gusta escuchar. Vale, pues puede que llores por eso. Pero la letra con sangre entra. ¿Perdona? O sea, es que son, 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 de verdad, hecatombes, evacles, mundiales de la educación y del comportamiento. Lo dicho, si no tenemos bien ubicado el amor, si no sabemos cómo amar y cómo ser amados, si no entendemos, pues entramos en los cauces normales y entramos con Romeos y Julietas, entramos con los modelos arcaicos de pareja en los que uno deja de ser uno. Uno deja de ser uno para ser para otras personas. Y esto es muy jodido porque no tienes que dejar de ser tú. No tienes que dejar de ser tú. Tienes que seguir siendo tú siempre. Pues, ¿por qué se nos, yo en mi caso, ¿por qué me han fallado las relaciones de pareja? Porque entraba con todo, a lo bestia, sin freno, sin red, ¡ala, venga, vamos para allá! No, porque nadie nos enseñó, porque no hay una asignatura en el colegio. Si no hay una asignatura de emociones, emocional, de gestión emocional, tampoco hay una asignatura de relaciones personales, de cómo echarse pareja. Y nos echamos las novias y los novios muy pronto. Enseguida nos echamos los novios y las novias rapidísimamente, ¡venga, venga, 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 venga! Y no tenemos ni puñetera idea. Y copiamos patrones. Igual que copiamos patrones en la parte sexual, que es muy jodido y hay que tener mucho cuidado y atención a esto porque muchos chicos y muchos jóvenes están entendiendo la sexualidad como lo que ven en las películas porno y no es eso, vamos a ser consecuentes ya de una puñetera vez y vamos a empezar a enseñar en los colegios y en los centros de educación, educación sexual y educación amorosa para saber amar y saber relacionarse sexualmente con otra persona para que no parezca que hay que ir como van en las películas porno con ese desatamiento tan absurdo y con esa carencia absoluta de cuidado, de amor, de dedicación a la persona. Entonces yo creo que esto es importante, la educación que hemos recibido, ¿vale? Esto es lo que podemos hacer de ahora en adelante, ¿vale? Podemos hacer de ahora en adelante, pero ¿qué podemos hacer de aquí hacia atrás con lo que ya traemos? Si estás escuchando este podcast y estás en pareja y no estás feliz por lo que sea, igual te sirve primero leer, que te puedes comprar el pequeño libro del amor que habla de muchas cositas como esta, pero igual te sirve cuestionarte cómo te relacionas tú en la pareja y qué partes podrías mejorar tú en la pareja y podrías compartir con tu pareja para que esa relación de amor mejorara. Porque si no, pasamos las fases del enamoramiento que es el principio de, oh, me encanta una persona, pero ojo, y esto lo he repetido muchas veces, en el amor hay una clave importante que a mí me la dio además en su momento mi amigo Pepe Bejines, el cantante de los No me pises que llevo chanclas, él me la dio con el tema de la madurez, pero yo la aplico al amor. Yo creo que en el amor hay que saber diferenciar lo que te gusta de lo que te conviene. En las relaciones de pareja hay que saber diferenciar lo que te gusta de lo que te conviene. Esta persona me gusta, ya, pero no te conviene. Ya, pero no te conviene. No, pero es que no, ni peroesca, ni peroesca. Es que no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Por muchas cosas no te conviene. Pero tú no sabes si te conviene o no, porque primero te enamoras y luego ves lo que hay dentro. Vamos a tomarnos con calma las relaciones de pareja. Creo que esto da para más de un podcast. Así que igual hago una segunda parte para la semana que viene. ¿En qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tiempo que te tomas. Primero, para conocerte tú, para saberte tú, para amarte tú, para estar bien ubicado en ti y después decir ¿qué tengo yo bueno en mí que pueda compartir contigo? ¿Qué no voy a traer a la relación? No voy a traer a aquello que no tenga. Ahora, si yo tengo celos, miedo, desasosiego, autoestima baja, todas esas cosas, si estoy pensando que la otra persona me lo va a solucionar, entonces ese es el máximo error. La otra persona no está para completarte, está para compartir, no para completar. Porque si dices ¡Ay, tú me completas! ¿Es como que tú estás a medias? Es que yo no estoy a medias. No necesito que nadie me complete. Yo me completo yo solo, alone. Pero no hace falta que tú vengas a completarme, sino a compartir conmigo. No hace falta que tú vengas a ocupar un espacio ni a rellenar unos huecos de amor que yo no tengo, sino a compartir el mucho amor que yo sí tengo. Entonces, cuando tú te conviertes en la máxima expresión de amor, es decir, que te quieres muchísimo, que te cuidas, que estás sano, sana, equilibrado, equilibrada, que estás feliz, que estás radiante, cuando tú estás ahí puedes compartir tu vida con otra persona. Y a veces, como hemos dicho en episodios anteriores, en capítulos anteriores de Don Diablo se ha escapado, hablamos de los rotitos del alma. Tú no puedes compartir con alguien si no eres consciente de los rotitos del alma. No digo que los tengas solucionados, pero si no eres consciente de los rotitos que tienes en el alma. Entonces, ¿qué sería sano? ¿Qué sería bueno? Lo bueno sería que analizaras exactamente cómo te relacionas en una pareja, qué buscas en esa pareja, ¿de acuerdo? Y sobre todo que te tomes tu tiempo. Que no... O sea, vivir en el momento actual significa si te conozco hoy a ti no genero una expectativa porque entonces estoy creando un espacio de idealización a la persona porque me gustaría que pasara esto. A mí me encantaría. Esta semana pasada compartí una imagen de unos abuelitos que se decían te quiero y te quiero como el primer día. Eso me encantaría que pasara pero eso no pasa siempre y para que pase algo así pues igual tiene que ser la magia de que encuentres a alguien con la capacidad y el deseo de respetarte y amarte por el resto de sus días que no vaya a tirar la toalla porque en el amor hay una parte de valentía. Hay una parte de valentía. No hay... El amor no es para cobardes. No. El amor es para gente valiente. ¿De acuerdo? Y esa valentía significa estoy contigo y he decidido que eres tú y como he decidido que eres tú voy a seguir apostando por ti y apostar por ti es decir voy a sortear las dificultades que haya pero las dificultades que haya no contra ti sino las que tengamos los dos es decir si yo no me llevo bien contigo eso no tengo que sortearlo pero si yo me llevo bien contigo y las circunstancias son la familia los hijos el trabajo la distancia cualquier cosa que pase que no sea de uno contra el otro porque claro sí y yo siempre lo he dicho muchas veces digo hombre es que yo las batallas las puedo librar tú y yo contra el mundo pero no yo contra ti y ya que venga el mundo conocerse tomarse su tiempo a mí la gente me dice ahora bueno pues yo tú enseguida te volverás a echar una pareja y tal cual digo no 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 enseguida no enseguida no yo si conozco personas las voy a conocer y les voy a conocer bien y no voy a tomar la decisión de que sea mi pareja hasta que no te conozca porque es que no te conozco deseo que seas de una manera pero igual no lo eres igual aquí hay un capítulo que se llama el carnaval del amor vale donde la gente se disfraza porque a veces nos disfrazamos de lo que queremos que la otra persona vea de nosotros o lo que esa persona está deseando ver entonces te disfrazas y es alucinante porque te disfrazas de lo que no eres y luego al final la parte de ti que no ha salido quiere ocupar espacio y cuando quiere ocupar el espacio porque dice no no perdona es que yo no soy así del todo hay una parte que no soy así del todo y cuando aparece esa esa parte entonces te das cuenta de que intenta ocupar espacio y empieza el conflicto porque es que esto no me lo habías enseñado ok que puede ser pues puede ser por ejemplo yo he pasado por cosas como gente que era intolerante con las relaciones sociales de acuerdo que de repente dicen que te encanta estar en familia pero luego cada vez que vamos con mi familia te sienta mal por ejemplo esa puede ser una o personas que 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 dicen somos una pareja pero deciden por ellas mismas es decir no no es que claro yo tengo mi vida y mis cosas porque porque luego está una parte importante y es decir vamos a ser capaces de superar todo aquello que hemos dicho que vamos a ser capaces de situar la distancia los hijos las circunstancias tu trabajo el mío tu fama la mía todas esas cosas vamos a ser capaces no sabemos si vamos a ser capaces con lo cual que hay que hacer tener prudencia tener calma y tener serenidad no hay prisas disfrutar del momento y vivir en el momento actual y en el momento actual os digo que ahora mismo va a terminar la primera parte de este podcast el primer capítulo de este podcast porque creo que el tema del amor y las relaciones nos da para un poquito más ok así que en este primero hemos hablado de que sepamos por un lado como es nuestra idea del amor vamos a describirlo vamos a coger una hoja y un papel y vamos una hoja y un papel será una hoja y un bolígrafo ¿no? un papel y un boli ¿vale? una hoja y un papel es lo mismo y vamos a escribir y vamos a decir a ver el amor para mí es esto 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 y vamos a acotejar si realmente ese amor que hemos descrito es sano o no lo es y vamos a investigar y vamos a estudiar qué tipo de amor queremos cómo nos gusta que sea el amor cómo nos gustaría que fluyera todo pero sin pajas mentales ¿ok? nos vemos la semana que viene en el siguiente capítulo de este el amor es bonito pero es muy complicado un beso de colores inmensos los que escuchéis esto este domingo os quiero muchísimo gracias por estar por ser por compartir hasta la semana que viene